¡Es el sonido de la cumbia! ¡Ah! ¡Ahí! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese verde que en tus ojos hay! ¡En el mundo no parece igual! Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mía, ven, 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 ven Ven, 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 te quiero mirar Sí, 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 ven Ven, 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 te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo le refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me estiro a cantar Todo está rica ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! Tus labios son dos corales que he marcado y registrado yo, aunque los busque en el cielo azul, te juro nunca los dañaré. Ven, oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven, te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.